¿Qué pasa amigos? Bueno, mirad dónde estamos, Charandaka KTM, una videoprueba más. Tengo que recalcar que el otro día vine y probamos esta 1290 Adventure, y en el vídeo dije que las machas entraron un poquito así, un poquito duritas, que no me gustó un poquito cómo iba el cambio. Y bueno, he de deciros, he de puntualizar, que en esta moto no llevamos cambio Quisit. Yo cuando grabé el vídeo, sí que sabía, pensaba que lo llevaba el cambio Quisit, y cuando estuvimos haciendo la videoprueba, ya me di cuenta de que no iba a lo fina que a mí me gustaba. Entonces recalco esto, para los que habéis visto este vídeo, o vais a ver este vídeo, que sepáis que esta 1290, esta que yo probé, no llevaba cambio Quisit, y me quejé de eso, ¿vale? Entonces, no llevaba, y bueno, aún y todo, cambiaba. Chicos, iba un poquito más durito, pero cambiaba. Simplemente lo dejo aquí recalcado, ¿vale? Para que lo sepáis. Y hoy venía a probar esta, venía a probar esta Usbarna Norden 901, pero está sin matricular todavía. Bueno, está matriculada, pero no tenemos el seguro, así que vamos a esperar a que la matriculen. O sea, perdón, a que le sacan el seguro para que la podamos probar. Y os digo, venía yo a hacer la videoprueba, pero el seguro todavía no está puesto, entonces nos vamos a llevar a otra unidad. Pero bueno, que sepáis que la vamos a ver en el canal, ¿vale? Esta Norden 901 la vamos a ver en el canal muy pronto, ¿vale? Vamos a hacer las cosas bien, con su seguro, con todo, ¿vale? Entonces, no vamos a arriesgar. Y hoy nos vamos a llevar... Tenemos tantas para elegir. Fijaos, chicos, esto es una locura. Pero bueno, hoy nos vamos a llevar esta. Me ha dicho Iñaki, cógetela que quieras. Pues bueno, me apetecía llevarme esta, esta Vogue 500 DS. Y ahora os enseño, como siempre, mi manera, un poquito más en detalle, pues, esta moto. La verdad que está muy pintona. Ya hablamos un poquito de ella, ¿vale? Pero esa Norden... Esa Ushbarra Norden 901, ya os digo yo que va a ser una delicia probarla, ¿eh? Así que nada, vamos a arrancar esta bestia, que ya os digo yo que suena genial. A mí me ha encantado el sonido. Suena súper bien. He de deciros, ahí están sacando algunas que ya están vendidas. Esas unidades que están metiendo ahí ya están para llevar. También hacen entrega a domicilio, ¿vale? Si compráis alguna unidad aquí, que sepáis que también os las pueden llevar a vuestro destino. Más o menos, y bueno. Así que nada, joder, ¿cómo suena esto, tú? ¿Cómo suena? ¡Halo! ¿Cómo suena, tú? Suena chulo, ¿eh? Ya veis el escaparate aquí de KTM, ¿eh, chicos? Siempre arrancar con lo mismo, pero os invito a que os paséis. Y nada, vamos a probar esta. Esta Vogue 500. A ver qué me parece. Y os doy mis impresiones. Bueno, amigos, pues nada. Ya estamos montados en esta bestia. Vamos a probar esta unidad. Que la verdad que... Hostia, tú. Tiene un sonido. Tío, una pasada, tío. Veis cómo empuja, tú. Esta Vogue 500 SD... La verdad que... Tiene más fuerza de lo que yo pensaba, ¿eh? Os lo prometo, chicos. ¿Estoy grabando? ¿O no estoy grabando? Sí. Vale. Y nada, vamos a dar una vueltecita por aquí, a ver qué nos parece esta unidad. Pero bueno. Esta 500. Os pondré por aquí datos técnicos, como siempre, porque ya sabéis que... Que voy cogiendo las unidades y... Y muchas veces no tengo información, como es el caso ahora mismo de esta moto. Os voy a dar mis sensaciones de esta Vogue. Y la verdad que... Esto es de la gama del segmento. Pues por daros un dato así. Pues por ejemplo, como mi MacBook XR5, ¿vale? Creo que está dando más caballos. Ya lo miraré y os lo botaré por aquí en pantalla. El caballaje de esta moto creo que son 50 y algo caballos. La Mazdor creo que no llegaba. Eran 40 y algo. Pero se nota, ¿eh? Se nota el empuje. Creo que este motor proviene de... Es una bicilíndrica de 500 centímetros cúbicos. Y creo que proviene de motor Honda. Este motor, ¿vale? Ya os lo pondré por aquí toda la información. El sonido es muy adictivo, muy bonito. La verdad que me gusta. Y creo que esta versión también la hay en... Tenemos dos versiones de... Pues más enfocada a off-road. Y esta es más de carretera. Creo que hay otra ya más... Os puedo por aquí hacer una foto. Y esta creo que es más enfocada pues a carretera. Porque viene con llantas de aluminio. Y bueno, me imagino que el otro modelo será más enfocado más off-road. Como os digo, para... Con ruedas de radio y demás. Y esta es más para carretera. Y también también las suspensiones de la otra versión. Entiendo. Tenemos una cúpula pequeñita. Y pues a lo mejor nos penaliza un poquito... Un poquito bastante el audio. No lo sé, ¿vale? Iremos viendo luego cuando editemos el vídeo. Pero la verdad que... Pues bueno, otra alternativa de moto. Creo que son 6.000 y algo euros esta unidad. 6.400 y pico. No estoy seguro. Ya os lo pondré por aquí en pantalla. Tienen, pues ya os digo, los precios parecidos a la MacBook XR5. Y pues este segmento de 500 de motos, ¿vale? La CFE también, la Honda, también me imagino que andará en ese rango de precios y de equipamiento. Pero bueno, Vogue es una... Esta marca es una marca que está pegando fuerte en el mercado, la verdad. Porque... Porque, bueno, calidad-precio... Pues al final... Están introduciendo motos en el mercado muy... Muy interesantes calidad-precio, ¿vale? Como os digo, pues bueno, tenemos también la A300 Vogue. Que el otro día hice una prueba de esa moto. Me imagino que ya habéis visto esa prueba. Me dejó... Me dejó alucinado también esa moto. ¿Eh? Que habéis visto esa prueba que hice a mi manera, como siempre. Pues ya veis que di mis opiniones y demás. Y iba muy bien la moto. Calidad-precio, siempre digo lo mismo. Y esta, pues, es su hermana mayor. Como os digo, de 500. Es otro segmento, ¿vale? Pero bueno, esto ya es más de carretera. Y, pues bueno, nos podemos meter en más... En más... Más tiradas más largas. La A300, ya os dije que, bueno, era para pistas y demás. Y para autovía se nos iba a quedar un poquito corta. Pero bueno, esta moto ya... Yo ya he andado un poquito con ella. Y pasamos los límites legales fácilmente, ¿eh? ¿Vale? Fácilmente. ¿Eh? No es que digas una moto que se te quede a 120. No, no, no. Se puede ir muy alegre con esta moto, os lo prometo, ¿eh? Y bueno, creo que también son 5 años de garantía de esta unidad, ¿vale? 5 años de garantía. O sea, igual que la Vogue, 300, que se te lo rodea el vídeo. O sea, que cuando una marca te está ofreciendo 5 años de garantía, ojito, ¿vale? En este precio, cuidadito, ¿eh? O sea, que muchas marcas, ¿vale? Ya premium y no premium, que se vayan poniendo las pilas. Porque lo de los 2 años de garantía y 3, está pasando la historia, ¿eh? ¿Eh? En estos precios, 5 años de garantía, insisto. Te da que pensar, ¿eh? O sea, dice mucho de que la marca confía en su producto, evidentemente. Si no, no te daría 5 años de garantía, eso está claro, ¿vale? Entonces, nada, nos aseguremos por ahí un momento ahora, a lo mejor, lo más cerca que tengo es, pues, High Kiber o por ahí. Yo os doy mis impresiones, qué tal va la moto subiendo en curva y demás, sin potencia, a ver qué me parece. Y, bueno, os doy mi opinión más sincera. Así que esperadme que vamos para allá. Bueno, chicos, hemos puesto cinta en la pantalla. Esto no es la 1290, ni mucho menos, ¿eh? La que probamos el otro día, chicos. Los que habéis visto ese vídeo ya lo sabéis. La KTM 1290 Super Adventure, que le pusimos cero porque era una locura, 160 caballos. Esta ni por asomo se la acerca, vamos. Pero me ha sorprendido. Llevo un rato con ella, no estoy grabando, no he grabado todo. Y la verdad que este 500 me está dejando alucinado, chicos. Por eso he tenido que poner el cero en la pantalla. Vamos a subir por aquí, por High Kiber. Dirección Fuente Arrabía. Y la verdad que estira muy bien este 500, ¿eh? Si no lo veo, no lo creo, chicos. Os lo digo de verdad, ¿eh? Estira súper bien. Es lo que es, pero comparando con mi MacBook XR5 que tuve en el canal, con esto, en potencia... Vaya, aquí, ovejitas, ahí está el pastor. Vamos. Ya te digo yo que esto a la Márbol XR5 le quita las pegatinas, ¿eh? ¡Uf! ¡Cómo empuja, joder! Va muy bien, ¿eh? ¿Va a ser una 500? Vaya tela. Como os digo, esta es la versión asfáltica. Esta no es la versión off-road, que creo que hay otra ya, os pondré la foto, pues, con llanta de radios y demás. Esta está más enfocada, pues, para esto. Para curveo, rutas largas, etcétera, ¿vale? Pero mirad cómo estira la moto, ¿eh? Bueno, 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 bueno. ¡Uh, eh! Ahora me estoy haciendo un poquito a ella, porque, claro... Es súper mega ágil también. Ya os pondré, como siempre, el peso... Os pondré el peso por aquí. Peso de la moto. Datos técnicos, porque ya os digo, la he cogido así, como siempre, ya sabéis, a toda leche, y no tengo datos técnicos, simplemente os voy a dar mis impresiones. Y, la verdad que, ya os digo, me ha sorprendido el motor, ¿eh? Va muy bien, tiene fuerza, ¿eh? Para ser un 500, ¡ole! ¡Cómo empuja, eh! Y el paso por curva, muy divertida, ¿eh? Es muy ágil, tiene poco peso. El cambio de peso es brutal, es muy... Muy rápido, o sea... Va muy bien, ¿eh? Para los que tengáis el carnea 2, me imagino que esta es limitable. Entiendo que sí. Y una alternativa, ¿eh? Por poco dinero. La verdad que me parece interesante. Una estética muy bonita, luego ya la vais a ver más en detalle. Arriba. Se deja exprimido muy bien. ¡Uy, como tumba, eh! ¡Ole! ¡Ole, como tumba, tú! ¡Ole, ole, ole, ole! Esta no lleva suspensiones regulares, ¿vale? Como mi Marlboro Montana que se recinco, que la podemos regular. Las suspensiones, esta no, estas son fijas. Creo que llevamos unas suspensiones callaba también. Muy buenas. Los frenos son frenos glissing, también llevamos primeras marcas en esta moto. La verdad que Vogue se ha puesto las pilas también y está pegando fuerte en el mercado, ¿vale? ¡Uy, mira, mira el cambio de peso, eh! ¡Ole, chaval! ¡Uy, eh! Fíjate, eh. Bueno, 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 bueno. Muy ágil, muy ágil. Tiene un motor súper elástico, eh. ¡Increíble! Frenos, a ver, frenos. Frena muy bien. Eso que le hemos exigido, eh, pero frena muy bien. ¡Guau, guau, guau! Vaya motorcito más... Más alegre, eh. Os lo digo en serio, chicos. Pensaba... Pensaba que esta Vogue iba a andar muchísimo menos, eh. Pero mucho menos. ¡Guau, mira como tumba, eh! ¡Uf! ¡Qué bien va! A ver, la moto es lo que es, chicos. ¿Está claro? Tiene un flambeo. No le podemos pedir, eh... Pues una agresividad. Paso por curva, ya me entendéis. Yo la llevo alegre porque al final, bueno, tenéis que tener una experiencia. Pero sí que es verdad que la moto flambea un poquito, ¿vale? No va... No va... No va... La moto... Las suspensiones no va tan dura como otras motos que he cogido. El paso por curva entra bien, pero sí que noto un flambeo. Cuando cojo la... Estamos subiendo a GQB, aquí tenemos bastantes imperfecciones, como os digo. Pero sí que noto que la moto va... Va bien, pero... No va durita. Al contrario, va blandita la suspensión, eh. Sí, la noto blandita. Vamos. ¡Guau, guau! Entonces... Sí que a lo mejor me hubiese gustado que esta suspensión sería un poquito más dura. Venga, ya te queda poco de subida aquí, lo quiero decir. ¡Uy, cómo tumba tú! ¡Uy, cómo tumba! ¡Holo! Va muy alegre esta Vogue, eh. Muy alegre. Sí, 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 sí. ¡Holo! Frena bien. Ya te digo, le noto la suspensión, eso. Blandita, pero ya veis que estoy entrando en curva... Tú, ¿qué haces ahí con el niño parado? Entra yo en la curva, ten cuidado, quieto, pecador. Estoy entrando alegre en la curva. Eh, la moto va muy bien. No hace raros, simplemente sí que lo estoy notando eso. Ese flambeo, ¿vale? Eso sí que... A ver. Estamos hablando de una moto sencillita, me refiero... Pero, aunque vamos con componentes buenos, como os digo, de marca. No le podemos pedir una suspensión de una R. Está claro, ¿no? Pero lo que más me está gustando de esta moto, ahora mismo, estéticamente también me gusta mucho. Luego lo vais a ver más en detalle ahora, arriba. Me está gustando mucho el motor. Ya os lo he dicho a lo largo del vídeo, que pensaba que iba a ser un motor más pobre. Más pobre, sí, esa es la palabra. Y para nada, ¿eh? No traquetea. Vamos, en cuarta le doy. No traquetea la moto, ¿eh? Voy a adelantar a este en cuarta, a ver. Joder. ¿Cómo sube? Estamos subiendo, chicos. Estamos subiendo ahora, ¿eh? Estamos subiendo. Y ya os digo yo... Que va como un cohetillo, ¿eh? La moto. Seis velocidades también, ¿eh? ¿Vale? Joder. Vamos a entrar aquí. Ya hemos hecho la parte de carretera. Sí. El sonido de esta moto también. Os lo tengo que decir, ¿eh, chicos? La boca del otro día que probé la 300 Rally. Tenía un sonido. Os prometo que me quedé alucinado. O sea, para ser un escape de estos normalitos y corrientes. Ese sonido... O sea, este también es parecido, pero no es igual que el de la Vogue 300 ni de coña. Pero también suena bonita, ¿eh? Esta moto, ¿eh? Suena bonito. En serio os lo digo, ¿eh? La GoPro y la 360 no van a coger el sonido. Eso está claro. No van a cogerlo igual. Pero... Pero... Suena bonito. Este Vogue. Esta Vogue 500, ¿eh? Sí. A ver si puedo parar ahí arriba y os enseño un poquito más en detalle la moto. Y os doy mis impresiones, pero ya os digo yo que... Que va muy bien la moto, ¿eh? Joder, cómo estira, tú. Este motor. Vaya tela. Qué pasada, ¿eh? Un motorcito de 500. Sí, sí, no, no, digo... No tiene nada que ver con la XR5, ¿eh? Os lo digo en serio, ¿eh? En motor... Esto al XR5 le quita las pegatinas, ya os lo digo. Me ha sorprendido. Qué bien empuja este motorcito. ¡Ole! Tenemos un depósito, ¿ya veis, chicos? Esta gordita, también, ¿eh? Como os dije con la 12,90. Me encantan las gorditas. ¡Me encantan! Y luego, que no me suce mi mujer. Ya me entendéis. Me encantan estas gorditas. ¡Uf! Tenemos un depósito generoso, ¿eh? Aquí... Vamos a parar aquí. Con estas vistas, pasa que hoy está nublado. Y no se ve el mar. Pero bueno, aquí mismo. Tenemos un depósito, un depósito... Pero bastante... Bastante grande, chicos. Bastante grande, ya os lo digo, ¿eh? Como os digo, os pondréis todos los datos técnicos de esta moto. Pero creo que... Creo que está dando 16 litros y pico de tanque, ¿eh? O sea, cuidado aquí, chicos. Cuidado aquí. Que tenemos un depósito muy generoso. Ya veis aquí también la moto. Es bastante pintora. O sea, tiene una estética muy bonita. Pero estoy viendo que también lleva regulable. Full LED también. Entiendo. No sé qué va a ser como la Rally. Esta... Sí, sí. Estoy viendo los LED ahí amarillos. Esta sí es full LED. La Rally 1300... O sea, 1300, perdón. La Rally 300, que probémos el otro día. Que os hice un vídeo. Ya lo dije que llevaba antes halógenos. Pero los intermitentes y los traseros eran LED. Y esta sí que es full LED, por lo que estoy viendo. Barras para las caídas. También de serie. Como la MacBook XR5 también que me traía. También vienen incluidas en este modelo. El escape, ya os digo. Suena a las mismas maravillas. Me gusta, ¿eh? Un sonido, el sonido Vogue. Es muy atractivo, ya os digo, ¿eh? Muy, muy atractivo. Pues nada, aquí tenéis este bicilíndrico. Que la verdad que empuja súper bien, ¿eh? Me he quedado asustado, ¿eh? No pensaba que iba a tener tanta fuerza este motor de esta Vogue. Como os digo, ¿eh? No. Os lo digo en serio, ¿eh? Fijaos, está todavía con los plásticos. Plástiquitos. Tenemos frenos Nissin. Doble disco delantero. Para hacer un 500. Ya veis que llevamos una frenada de carreras, chicos, aquí, ¿eh? O sea, cuidadito, ¿eh? Doble disco de freno delantero. Con los discos estos globulados. Globulados, o no sé cómo se llaman estos discos. Para que refigiene mejor en el viento. También son perforados, evidentemente. El sillón, la verdad que me ha gustado. Euro 5. O sea, que este viene con el normativo Euro 5. Tiene un sillón bastante generoso. Cómodo, la verdad. Tanto como pasajero, como para el piloto. La posición es buena, ¿eh? Me ha gustado. Esta es gordita la moto, ¿eh? Ya estáis viendo aquí, chicos. Es muy gordita, ¿eh? Para ser una 500. Es que esto parece una adventure en vez de una moto normalita, ¿eh? O sea, este depósito es de adventure. Ya os lo digo yo, ¿eh? Tapa muy bien el viento. La verdad que sí. Y ya os digo, las suspensiones, pues me esperaba que pasara una moto de cartera y llegara un poquito más duritas. A ver, le hemos dado caña, ¿eh, chicos? También tengo que decirlo. Hemos ido rápidos. Yendo normal y un poquito alegre. Y lo hago todo bien. Pasa que le hemos exigido un poquito. Y sí que veo que flambea, claro. No estamos andando una 890, ya me entendéis. Ni una 890, ni... Son suspensiones... Pues bueno. No es una suspensión para ir de carreras, para mi entender. Pero la verdad que ha ido muy bien esta moto. Ha ido muy bien. Así que nada. 5 años de garantía, como os digo. El cuadro... El cuadro es generoso. Tiene un display, bueno... Pequeñito, pero... No tendrá la gran... Le quitamos ya el celo. No traerá muchas cosas. La verdad que no traerá grandes cosas, me imagino. Pero bueno, sí que nos indica todo. La gasolina, engranaje de marcha, 6 velocidades, como os he dicho antes, bueno. Y bueno, pues ABS... Todas estas pijaditas, ¿eh? Viene más completo que el de la rally, evidentemente. Pero bueno, estos cuadros entiendo que no tendrán ni conexión Bluetooth, ni mucho menos. Está claro que en estos precios no podemos exigirle tampoco mucho. Toma de USB, también sí que estoy viendo que lleva aquí, en el medio ahora. Me estoy dando cuenta. Tenemos aquí una toma de USB. Bueno, tiene aquí en el centro. Ahí tenéis la toma. Para enganchar. Con un soportito para el móvil y queda ideal. No sé si llevará también toma de 12 voltios. Normalmente suena el minicón toma también de 12 voltios, pero bueno. A lo mejor la lleva, pero no estoy muy seguro. Pero bueno, toma de USB, que ya es, digamos, en el siglo XXI es lo que más se usa, evidentemente. Pero bueno, también la trae. Y bueno, tenemos también manetas regulables en 5 posiciones, en 4 posiciones. Depende de los dedos, como tengamos las manos más largos, pues los ponemos a nuestro gusto también. Pues también tenemos para regular nuestros embrague y freno delantero, ¿vale? Acelerado por cable entiendo que sí. En estos precios, pues no creo que tenga nada electrónico, ni control de tracción, ni esas cositas, ¿vale? Lo que os digo siempre, al final, estamos hablando de una moto de 6.000 y poco euros. Y bueno, aquí la tenéis, ya os digo. Me parece muy atractiva. Tiene un diseño, pues así, a la BMW 900, creo que es. ¿O cuál es esta? La XR. No sé si es la 900 o la 1000. Tiene así, ese corte ahí arriba, así altita. Me recuerda mucho a la BMW XR, creo que es el modelo que estoy diciendo ahora. Se parece bastante, ¿eh? Así, a ese diseño de BMW. Tiene una estética muy bonita, muy deportiva. Está claro que esta no es ni de off-road, ni mucho menos, ¿eh? Es una moto de cartera. Y como os digo, os dejaré una foto por aquí si encuentro del otro modelo que debe haber, pues más para el tema de off-road, pistas, etcétera. Debe ser otra versión como esta, con la misma potencia y todo, pero nos viene con llantas de radios, como os he dicho al otro lado del vídeo, y esas cositas. Así que nada, aquí os dejo esta moto, como os digo también. Me parece interesante, con sus 5 años de garantía. Es una buena alternativa de compra, entiendo que sí. Y la podéis probar, si queréis, si sois de mi zona, podéis pasaros por Motos Charandaca, aquí en Vela Díazoa. Os dejo, como siempre, en la descripción del vídeo la dirección de ellos. Y estarán encantados de que probéis esta anunidad, por supuesto. Y si vais de parte del canal Chiquicó también, y queréis probar esta anunidad, o otra cualquiera, diciendo que vais también de mi parte, os van a atender perfectamente y gustosamente también. Entonces, pues bueno, tenéis también para probar la 300, la Vogue, que os hice el rey de un vídeo. Pero bueno, si estáis buscando un enfoque más de carretera y demás, y disponéis de un presupuesto, pues como os digo, de 6.000, 7.000 euros, pues esta a lo mejor podría ser vuestra moto, ¿vale? Como os digo, tenéis 5.000 euros de garantía, entonces bueno, me parece interesante. Y luego lo que os dije el otro día también, Charandaca, si os canséis de la moto, luego Charandaca te la recompra, ¿vale? Está claro que no penséis que os va a pagar lo mismo que lo que pagasteis, ya me entendéis, ¿no? Pero bueno, hay otras marcas que a lo mejor, pues vas a llevar la moto a los dos años o yo que sé, y no te la compran o yo que sé. Bueno, Charandaca te recompra la moto, ¿eh? Aunque no vayas a comprar otra, pero te la recompra, ¿vale? Entonces también es interesante que si te aburres de esta unidad, con el tiempo, y quieres algo más de cilindrada, también te la van a recomprar. Y bueno, tenéis otra alternativa para coger otra unidad o lo que sea. Pero bueno, lo que os digo, me parece interesante esta unidad también de Vogue. Me están gustando mucho los modelos Vogue, ¿vale? No sé si probaremos más modelos con más potencia y iremos viendo si sacan más modelos y demás. Y bueno, ya sabéis que en cuanto puedo me escapo y nos llaman y, bueno, probamos estas unidades que la verdad que son interesantes. Vienen, pues eso, muy equipadas, la verdad. Y lo que destacaría de esta moto, como os he dicho en la subida del vídeo, lo que más destacó de esta moto para mí es el motor. Me ha sorprendido. Pensaba que iba a ir pobrecita, pobrecita, tipo a la Márbara que es R5, se quedaba cortita para mi gusto. Nada que ver, chicos. Me ha dejado un listón muy alto este motor sobre todo, ¿eh? Y luego lo que os he dicho, todo, parte de ciclo, todo, muy bien. Las suspensiones, para mi gusto, un pelín blanditas, para mi gusto, ¿vale? Para ir un poco rápido, rápido. Para ir normal, alegre, súper, vamos, perfectamente. Pero si queremos exigir un poco fuerte, 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 para mi gusto, va un poquito blandito. Pero bueno, al final, pues son motos, pues eso, para tener confort y demás. Esto no es una R, ¿vale? Ya sabéis que yo, pues, las motos, pues a veces las pongo a lo mejor un poquito más, les doy un poquito más de caña a mi gusto. Y comparando con otras suspensiones, pues quizás se queda un poquito blanda para mi gusto. Pero eso no es un punto negativo, ni mucho menos. Al contrario, a esas suspensiones a esta moto le dan un confort, ¿eh? Y el paso por curvas, genial. Así que nada, pues nada, os recomiendo esta unidad también, que podéis probar, como os he dicho. Y nada, si os ha gustado y queréis dejar un like, y queréis que sigamos haciendo video pruebas de motos nuevas que van saliendo, si queréis me lo escribís en los comentarios, como siempre. Y nada, pues respondo cuando puedo. Y espero que podamos seguir metiendo contenido de nuevas unidades al canal, porque la verdad que yo disfruto muchísimo. Y bueno, espero que vosotros también. Así que nada, lo dicho, si os ha gustado y queréis dejar un like, estaré encantado. Nos vemos en el siguiente video. Un saludo para todos y para todas. Chao, chao. Adiós.